¿Y en qué escuela estudias? En ninguna. ¿Cómo? ¿No vas a la escuela? Ah, no, de ir, sí, pero de estudiar nada. ¿Qué no te gusta la escuela? Solamente cuando está cerrada. Pero debe de haber algo que te agrade. Ah, no, sí, ma... Ay, sí, me hay dos cosas que sí me gustan mucho. ¿Cuáles son? Las vacaciones y el recreo. Cuenta, que si no estudias no vas a llegar a nada. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la escuela? Voy a ser el hombre más feliz de la vida.